La Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Talca capacitó a 21 funcionarios de la PBI de la región del Maule el lenguaje de señas con el propósito de mejorar las habilidades comunicativas frente a personas con discapacidad auditiva. Existe la ley 19.284 en su primer periodo que fue sustituida por la 20.422 en relación a la inclusión de personas en situación de discapacidad y es a través de ello que nosotros hemos implementado con el prefecto de PDI de Linares este curso para los funcionarios para mejorar sus habilidades comunicativas en este caso con personas en situación de discapacidad auditiva o sea personas sordas. Los participantes fueron reconocidos por la academia a través de la entrega de un diploma que certifica sus habilidades básicas para comunicarse con personas que padezcan alguna discapacidad auditiva. Ha sido muy gratificante la experiencia nosotros estamos con todo el ánimo de seguir aprendiendo como dijo el prefecto esta es una primera etapa y esperamos que sigan sumándose más porque es un poco complejo el tema son muchas las señas nosotros aprendimos lo básico. Yoana, sí ¿y tu seña? Ella vive en Talca fue la primera vez que al menos yo participaba de un curso de capacitación y siempre trabajando con los niños en la sala y con la comunidad sorda pero bien, súper bien ¿Cuántos alumnos fueron? Aproximadamente 20 ¿Durante cuánto tiempo? Un mes, una vez a la semana los días jueves Los funcionarios de la PDI durante un mes aprendieron las técnicas básicas para comunicarse y atender inquietudes sin esta barrera comunicacional Entendemos que no tan solo en la policía de investigaciones se deben contar con herramientas básicas para que nos podamos entender con aquellas personas que tienen estas capacidades distintas en esta oportunidad fueron 20 los detectives que se les brindó esta capacitación de toda la región del Maule La comunicación es absolutamente necesaria para entregar un servicio eficiente La universidad a través de la Escuela de Fonoaudiología espera reforzar esta labor académica para ampliar su radio de acción y capacitar a más personas En la PDI manifestaron su disposición de seguir potenciando las habilidades comunicativas de sus funcionarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video